Y con ustedes los Zóparos de Perú Toda la ternura se refleja en tus ojos muchachita, muchachita Eres como una linterna y pura y muy pequeña muchachita, muchachita Y que feliz me sentiré cuando me entregues tu amor Y en tu labio dejaré mil besos de amor, mil besos de amor Y que feliz me sentiré cuando me entregues tu amor Y en tu labio dejaré mil besos de amor, mil besos de amor Así china linda, que feliz me sentiré cuando estés a mi lado ¡Eso! ¡Ahí! Toda la ternura se refleja en tus ojos muchachita, muchachita Eres como una linterna y pura y muy pequeña muchachita, muchachita Y que feliz me sentiré cuando me entregues tu amor Y en tu labio dejaré mil besos de amor, mil besos de amor Y que feliz me sentiré cuando me entregues tu amor, mil besos de amor Mi linda muchachita, muchachita Mi linda muchachita, por siempre tú serás Y mil noches de amor, contigo viviré El día que me quieras, feliz no seré el sol Y linda las estrellas, te alegrarán mi amor Mi linda muchachita, por siempre tú serás Y mil noches de amor, contigo viviré El día que me quieras, feliz no seré el sol Y linda las estrellas, te alegrarán mi amor ¡Gracias!